Técnica de la sentadilla. La sentadilla, la apertura es la apertura de la cadera, ¿vale? Las puntitas pueden ir hacia adelante o abiertas. La sentadilla que vamos a hacer ahora es con las puntas mirando hacia el frente, ¿vale? Pero si tienes la necesidad de abrirlas un poquito, estupendo. Bien, como ya sabes, corrección postural que ya hemos visto en el vídeo de la postura, de corrección postural. Las manos las llevamos al abdomen, al abdomen alto y el pecho, ¿vale? Bien, la respiración, coges aire planariz, la llevas al abdomen, contra ese abdomen y cuando subes es cuando se expulsa el aire. Bien, hago una de prueba, cojo aire. El peso va hacia atrás, hacia los talones y las rodillas no me sobrepasan las punteras, ¿vale? Las rodillas no me sobrepasan las punteras, esto no, la fuerza hacia atrás, ¿vale? Bien, dicho esto, ponemos la postura y diez repeticiones. Tres, dos, uno... Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Las punteras no se levantan en ningún momento, la planta del pie totalmente apoyada y la fuerza reside entre la zona media y el talón. Talón, glúteo, esa es la fuerza que se realiza, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!